Hola amigos del cine, soy Jerónimo Rivera y estoy en vacaciones haciendo lo que más me gusta que es ir a cine. Y en este 2019 les deseo lo mejor para todos, que esta comunidad de amigos del cine siga creciendo y hoy tenemos saludos de muchos amigos del cine, suscriptores, amigos que están junto con nosotros disfrutando de esta maravilla del séptimo arte. Vamos a ver algunos de ellos. Hola que tal, por acá Algorosito con un saludo para toda la audiencia del canal Amigos del Cine. Feliz Año Amigos del Cine. Soy Toto Vega, actor y director del Festival de Cine Verde de Barichara Festival. Hola que tal, soy Dani Campos, cineasta español. Hola soy Cristian Villamil. Les habla Ana Hugo Mulara, de Concecualcos México, desde el cine móvil de la película Roma. Hola soy Julio Correal. Soy Ana María Sánchez, actriz. Mi nombre es Luis Bernal, soy compositor de música para cine. Queridos amigos del cine, feliz año, feliz 2019. Se nos viene otro año lleno de emociones, otro año de muy buenas películas. Ojalá escojan una muy buena película para terminar este 2018. Yo ya vi una, no te preocupes, no irá lejos para que disfruten de las actuaciones de Phoenix y de Hill. Pero el año entrante vamos a poder seguir debatiendo, vamos a poder seguir disfrutando y sobre todo vamos a poder compartir palabras aquí en este canal, Amigos del Cine. Ojalá que este nuevo año puedan cumplir todos sus deseos, además de mantener lo más posible las promesas que hacemos todos los primeros. Y que por sobre todas las cosas, sigamos mirando mucho cine. Así la pasamos de película. Soy un fan absoluto de este canal, de los contenidos, de su forma de explicarlo, de su pedagogía. Somos Amigos del Cine. Quiero desearle a todos los seguidores de Amigos del Cine un feliz año, unas felices fiestas, que sigan viendo excelentes contenidos. Así que para todos ustedes un feliz año y que vengan muy buenas películas y sobre todo crecimiento y consolidación del cine nacional. Abrazo y feliz año. Les deseo lo mejor de lo mejor. Un beso. Soy Amigos del Cine. Quiero desearles que en el 2019 veamos mucho cine. Escribamos, hagamos, leamos sobre cine. Hay que recordar que este medio lo hacemos entre todos. Directores, escritores, productores, técnicos, actores. Así que feliz año y mucho cine para el 2019. Hola, soy Miguel Rubio, editor y productor de este canal Amigos del Cine. Les deseo lo mejor para este 2019 y que puedan cumplir todas sus metas. Y proyectarse para otras mejores. Quiero también que se suscriban a nuestro canal si les gusta y activen las notificaciones.